De hermanos y hermanas indígenas, particularmente la mayoría mujeres, mujeres indígenas que denuncian haber sido golpeadas, agredidas, amenazadas hasta de muerte tan solo por haber denunciado irregularidades en las operadoras mineras, por parte de sindicatos mineros. Estamos viviendo día y noche perseguidos y no queremos vivir en eso. No podemos volver a nuestra tierra. Nos han dicho así como les hemos sacado y así no van a volver. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos ante una grave denuncia del ataque de mineros a comunarios que se resisten a la minería en Oruro. Comencemos con la conferencia de prensa de la diputada Toriria Lero y de la senadora Cecilia Requena sobre la violencia ejercida por trabajadores del Sindicato Minero Totoral contra Mujeres Indígenas en Ayú, Acre, Antequera, en Oruro. La verdad les agradezco mucho por su asistencia a esta conferencia que hemos realizado juntamente con la senadora Cecilia Requena y la verdad muy preocupados porque, como ustedes sabrán, año que pasa y más aún desde el año 2006 las comunidades indígenas, las comunidades indígenas originarias, tanto en la región andina, en la región de la Amazonía Chaco y Oriente de Bolivia están sufriendo graves amenazas de destrucción de sus territorios, de los territorios indígenas, de la naturaleza, de sus fuentes de vida como es el agua, los recursos naturales, biodiversidad, medios de reproducción cultural y todo aquello. Y el gobierno no da tregua, no da brazo a torcer, continúa flexibilizando normativas. Hemos recibido en esas condiciones una denuncia gravísima el día de ayer de hermanos y hermanas indígenas, particularmente la mayoría mujeres, mujeres indígenas que denuncian haber sido golpeadas, agredidas, amenazadas hasta de muerte tan solo por haber denunciado irregularidades en las operadoras mineras, por parte de sindicatos mineros. La comunidad Totoral Chico solicitó ante la Secretaría de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos de la Gobernación de Oruro que se revise el contrato administrativo a favor de la Empresa Salvada SC porque se sobrepone a la comunidad. ¡Basta de contaminación a nuestra tierra! ¡Basta de contaminación! La Asociación de Pueblos Indígena Originario Campesinos Kuanapucara Curmi y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, Contiocap, denunciaron un ataque violento por parte de mineros de la Empresa Minera Salvada en la Comunidad Totoral Chico en Oruro. Buenos días hermanos periodistas, yo soy, agradecer en primer lugar al Alto Comisionado de Derechos Humanos, nosotros somos de la Comunidad Totoral Chico, de la Iluacre Antequera, de un pueblo originario, que nosotros estamos viniendo a denunciar a la empresa, al sindicato, a Vicaya La Salvada, que en el cual está viniendo a desmembrar nuestra comunidad, haciendo trabajos ilegales, trayéndose a una empresa, Meraki, que ha venido desde hace dos años, han venido a desmembrar con avasallamientos, con fuerza de todos los mineros y con la complicidad de Illapa. Nosotros ya no queremos esa situación que pase en nuestra comunidad, queremos respeto a nuestra tierra. Ahora estamos viviendo una persecución por los mineros, toda nuestra comunidad. Nosotros somos pocos, pero ellos son una cantidad elevada, en el cual nosotros hasta el día de hoy hemos salido para poder hacer conocer nuestras preocupaciones a los radios, a las televisiones, a todo el mundo entero y a todo Bolivia, que nos escuchen, porque nosotros estamos viviendo una persecución. Día y noche no podemos vivir en nuestra comunidad en tranquilidad. Por eso venimos al ministro de Minería, a Cenarecón, a todas las instituciones de minería, que no se les dé el contrato de haciendo, porque nosotros hemos vivido desde hace mucho tiempo la contaminación y no hay legalidad de minería, no hay para nuestra comunidad. Nosotros estamos viviendo en una total situación de vulneración. Nuestros derechos, nuestra integridad está perseguida. Yo, como secretaria general, he hecho el cuidado de mi comunidad, de mi tierra. He sido golpeada por los mineros, encabezado por don Iber Guayla, secretario general, por el señor Nelson Atanasio, que he sido golpeada, y por otros mineros, varones, que me han lastimado la costilla, que aún no puedo respirar bien, que en el cual seguramente la Furense me va a hacer ese análisis. Según la denuncia, los mineros del sindicato Avicaya atacaron ayer a los comunarios que realizaban una vigilia en rechazo a las actividades mineras irregulares de la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva sobre sus áreas de cultivo y fuentes de agua. Estas hermanas y hermanos han denunciado irregularidades ante instancias correspondientes, como particularmente en Oruro es la autoridad de la madre tierra, la autoridad jurisdiccional minera y también autoridades o direcciones de medio ambiente. Estas autoridades tenían que haber ido a inspeccionar esa denuncia, si realmente está una vigilia cerca a estos centros mineros, porque el avasallamiento que conlleva al despojo de sus tierras también y al desplazamiento forzoso, por supuesto, han reclamado que estas empresas ya no continúen de esa forma despojándole sus tierras. Han realizado esta vigilia y los mineros han respondido con agresiones, con agresiones violentas, en tal situación de que ellas en busca de justicia han tenido que salir de ese centro minero, aledaño a su comunidad, a buscar justicia en la ciudad de Oruro. Han logrado comunicarse con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo va a esta comunidad, a estos lugares, pero lo que hace primero es atender a los mineros y deja en total indefensión a estas familias, a estas mujeres que han sido golpeadas. La comunidad Totoral Chico solicitó, ante la Secretaría de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos de la Gobernación de Oruro, que se revise el contrato administrativo a favor de la empresa Salvada SC porque se sobrepone a la comunidad donde viven familias, sin que la comunidad Totoral Chico haya sido consultada. Mucho menos autorizaron alguna actividad minera en su comunidad. Solamente pido que haya justicia sobre nuestros derechos que están vulnerando a nuestra comunidad, así a nuestras piezas y así a nosotros como seres humanos que vivimos en nuestra comunidad. Solamente eso y algunas personas de mi comunidad, mis hermanos van a declarar toda esa situación que estamos viviendo hasta el día de hoy. Solamente quiero justicia para mi comunidad, Totoral Chico para la Ayuacra, Tequera, porque es parte de esta vulneración. Estamos viviendo día y noche perseguidos y no queremos vivir en eso. No podemos volver a nuestra tierra. Nos han dicho así como les hemos sacado y así no van a volver. Solamente queremos que el comando departamental de Oruro nos pueda resguardar día y noche porque nuestras vidas están gozando peligro hasta de nuestros hijos. Los comunarios pidieron a los organismos internacionales de derechos humanos, como a Naciones Unidad, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la SIN, tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia con los privilegios inconstitucionales que otorga el gobierno boliviano al sector minero. Por una parte. Y por otra parte es que muchas que han salido a la ciudad de Oruro ahora ya no pueden retornar. Eso es lo más grave. No les dejan retornar. Y les amenazan en todo sentido para que no puedan retornar a sus comunidades. Y lo otro es que señalan también que los mineros han utilizado, están utilizando a sus esposas para enfrentarse con las mujeres de las comunidades y también obviamente con toda la comunidad. Entonces, estas agresiones están creciendo y pueden llegar o llevar a situaciones mucho más críticas. Y queremos alertar por esta situación a las autoridades del gobierno en particular, a las autoridades que corresponden tanto a nivel departamental y nacional. Pero en primer lugar, quien tiene que velar también por la defensa de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el defensor del pueblo. Por eso estamos elevando una carta al defensor del pueblo para que tome cartas en el asunto, para que vele por la integridad física, por los derechos humanos de estas comunidades, desde la población, de las familias de estas comunidades que están siendo agredidas. Y por otra parte, realice una investigación profunda, porque ellos tienen datos, les han mostrado datos, ordenadas, lugares, en qué lugares está ocurriendo toda esta situación. Y con toda esa información, el defensor del pueblo tiene que tomar el caso y defender a estas familias. La situación se agrava cada día más. La minería es una plaga que está comenzando a comerse el país. En Cabildeo Digital, vamos a dar cobertura total a la destrucción del país. Lo último. Lo importante. Lo importante. Lo importante. Lo importante. Lo importante. Lo importante.